Vas a pagar tanto? No te conformes. Es el once del once. Aliexpress tiene mucho más. ¿Qué tal una sota más grande? ¿O de barbol o con forma de animal? ¿Y qué tal un dron? ¿Y un jacuzzi? Nah, es demasiado. ¿Y una barbacoa? ¿Una caseta? ¿Bacetas? ¿Un columpio? ¿Muebles para el jardín? ¿Te apetece tomar algo? ¡Alright! ¡No te quedes con las ganas! Es el once del once. Compralo al mejor precio del año.